Muy buenos días amigos, aquí estamos en una previa para el festival del Marañón ocupando uno de los productos, las típicas y tradicionales camisas hechas a base de añil de la marca Pan Misli, con nuestro amigo, hechas por nuestro amigo Moisés Bolaños que viene desde San Juan, Nonualco. Así es amigos, desde Tecoluca Plus aquí apoyamos el emprendimiento nacional y sobre todo del pueblo, hasta ahí no importa si son de otros departamentos. Todo esto para apoyar una bonita actividad que es el festival del Marañón que ya hace cuatro años que no la disfrutamos acá en Tecoluca. Hola que tal, es un gusto saludarles en esta ocasión pues estamos acá con la marca Nonualco, mi nombre es Juan Carlos y tenemos en esta ocasión pues la oportunidad de presentarles nuestra variedad de productos. Nuestra marca cuenta con diferentes tipos de bebidas, llámese vinos naturales y también chicha natural. En esta ocasión tenemos el vino de Marañón y la chicha de Marañón que es lo que en este momento estamos haciendo honor en esta previa con los medios y digo una previa porque dentro de una semana estamos celebrando el festival del Marañón, los 15 años del festival del Marañón acá en Tecoluca San Vicente y pues invitamos a que tengan esa oportunidad de venir a conocernos, a venir a disfrutar y a degustar de toda la variedad que nosotros en bebida y gastronomía tenemos para cada uno de ustedes. Nosotros como el Nonualco pues es una marca o un nombre con denominación de origen que proviene de los pueblos vecinos de acá de Tecoluca y trabajamos desde hace años con esa marca pues para poder llevar a su mesa y a su paladar las diferentes variedades de nuestros vinos. Gracias de antemano a los amigos de Tecoluca Plus porque nos han dado la oportunidad de estar presente en este evento previo al festival del Marañón que serían los 15 años que se han nominado la fiesta rosa del Marañón y este día estamos por acá haciendo, dando a conocer a los medios de comunicación qué vamos a tener para ese día y cómo catapultar este evento para que más gente en El Salvador se dé cuenta de lo que se está haciendo aquí en Tecoluca. Anteriormente el festival se había dejado de hacer en el 2019 previo a la pandemia pero hoy se retoma nuevamente para celebrar los 15 años. Sabemos de que a veces hay mucha confusión con las personas que se ha realizado también allá con el tema de la isla de Montecristo que también es una comunidad organizada pero que llevaron a cabo el segundo festival del Marañón allá en su localidad. Pero nosotros aquí en el casco urbano de Tecoluca vamos a realizar la 15 edición del festival del Marañón entonces también hemos hecho algunas alianzas con la alcaldía de Tecoluca también que hemos hecho algunas gestiones a través de ello pero realmente la iniciativa nace a través de la página Amor por mi gente Tecoluca que es una página de Iris Escobar como repito hemos hecho algunas gestiones con la alcaldía municipal de Tecoluca por ejemplo para hacer algunas peticiones para percibir recursos porque para realizar ese tipo de eventos se necesitan muchos recursos económicos y también un poco de recursos humanos para que se lleve a cabo pero realmente desde allá la influencia de personas que van a venir a este festival va a ser muy grande entonces desde ya puedo decir yo que esto es completamente un éxito Buenos, primeramente tengan todos muy buenos días mi nombre es Moisés Bolaños y represento lo que es la marca Palmisti ¿Qué es Palmisti? Palmisti es un emprendimiento que se dedica a la confección y teñido de prendas con añil como pueden observar acá tenemos lo que son camisetas, vestidos, blusas y toda una gran variedad de artesanías como pueden contactarnos, pueden contactarnos en redes sociales, facebook, instagram y tiktok como artesanías Palmisti y al whatsapp 74490388 ¿Qué pretendemos con nuestros productos? pues vestir a todo el salvador con este lindo colorante que es el azul que es el allí de nuestros ancestros, verdad, que ha venido siendo trabajado Hola, buenos días, los esperamos acá en la degustación del festival de Marañón este día estamos con una degustación acá tenemos cóctel de camarón, de pescado, conchitas y camarón en salsa rosada y haciéndoles la invitación también para que el día domingo 21 vengan a disfrutar del festival del Marañón que va a empezar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche habrá muchas golosinas, bisutería, productos de añil, mucha gastronomía y cocteles así que aquí los esperamos bueno, buenos días, hoy les presentaré mi emprendimiento de pixelart todo lo que vamos a tener en el evento del 21 de este mes a las 8 es la que vamos a vender todo esto del Marañón esto es que traje una parte de esto que vamos a traer más en este día para mostrar, en macetas, también carteritas con pixelart pegadas y gorras que están cogidas y pegadas para que aguante de Mario y de Naruto de planta pelu zombie y también una planta piraña de Mario llaveritos de varios precios aquí de los más pequeños a los más baratos hasta los más grandes y los esperamos aquí en nuestro emprendimiento el 21 de domingo muy buenos días mi nombre es Verónica Membreño y mi emprendimiento es papitas fritas pues la tengo adornada con semillas de Marañón y torretas de Marañón para que vengan a disfrutar cada uno de ustedes y los esperamos con mucho gusto para el 21 de abril porque hay el gastronómico del festival de Marañón muy buenos días mi emprendimiento es Antojitos Conchi en esta ocasión les presento yuca frita y salcochada con pescadito y chicharrones y su respectiva semilla de Marañón este es un plato típico de algunos que se van a estar vendiendo para el día del festival que es el 21 de abril en el cual les hacemos la atenta invitación para que vengan a disgustar de tan deliciosos platillos que se estarán vendiendo ese día gracias, los esperamos muy buenos días mi nombre es Verónica Reyes ahora les presento lo que son los tamales de Marañón con lechita, semilla de Marañón ahí molida este próximo 21 vamos a estar lo que es vendiéndolos ahí para el festival esperamos que vengan a disfrutar de nuestra gastronomía muy buenos días mi nombre es Nathalie y yo les presento las pupusas de Marañón van a base de semilla de Marañón y pues los esperamos este 21 de abril para que puedan venir a degustar pues muy delicioso aquí primera vez probando el coctel de camarones con Marañón y está muy delicioso, muy rico recomendado 100% estamos aquí degustando la chicha de Marañón básicamente es un emprendimiento como lo decía de los pueblos vecinos y pues qué mejor manera de degustar con este gran calor que estamos haciendo acá en Tecoluca básicamente es una previa de lo que viene a ser el festival del Marañón en su aniversario 15 y pues estamos todos invitados para esa gran actividad que marca culturalmente a nuestro pueblo y a nuestras comunidades vecinas degustar